Bueno, a ver ¿Qué tal las ojeras hoy? Bueno Entre las ojeras y que se me ha metido champú en los ojos Estoy Parece que no he dormido hoy También es eso Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un book tag No he apuntado el nombre del book tag A ver, Laura, céntrate Uy, estoy muy espesa ahora mismo Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo el book tag de preguntas que todo booktuber debería hacerse El book tag es original de Dina Ultra Y lo hizo Neus añadiendo unas preguntas más Y yo me autonomine Porque soy así Porque me voy nominando a los tags Y ya estaría Os dejaré sus vídeos en la cajita de información Y nada, empezamos Primera pregunta ¿Colaboraciones con editoriales sí o no? Tengo mis pros y mis contras ¿Por qué? Porque pienso que no me importaría pedir novelas, pedir libros a editoriales grandes Porque sé que para ellos dar copias de sus novelas no les hace perder demasiado dinero Tienen como un tanto por ciento de novelas para dar para reseñas y demás Y que realmente Después de ver el vídeo de Neus Que descubrí que hay muchas editoriales Sobre todo las grandes editoriales Que acaban quemando libros Me pareció horrible O sea, se publica tanto y se acaba quemando Que por una parte Pienso que no me importaría pedir a estas grandes editoriales Pero también pienso que lo que quiero es colaborar con las pequeñas editoriales Y darlas voz Y dar una visibilidad que a lo mejor no tienen como estas grandes Porque no tienen tanta publicidad Porque están más invisibilizadas a la hora de estar puestas en las librerías A la hora de la distribución a librerías y demás Entonces, pienso sí Me gusta colaborar con pequeñas editoriales Creo que cada vez lo estoy haciendo más Y he encontrado unas cuantas editoriales independientes que me flipan Pero como que me sabe mal pedir copias a esas editoriales Porque pienso que lo poco que puedo aportar Siempre les va a venir bien Entonces, tengo ahí el dilema Si hay la oportunidad Claro que me flipa, me encanta colaborar con pequeñas editoriales Pero eso no significa que vaya a dejar de comprarles O piense, bueno, como voy a colaborar con esta editorial Pues ya que me envíen todas sus novelas de gratis No me gusta hacer eso Entonces, sí que he colaborado con GigaMesh Que me han enviado unos cuantas novelas Pero yo sigo comprando sus publicaciones Porque me flipa GigaMesh He colaborado una vez con Crononauta Que me flipa Crononauta Tengo cinco de sus novelas y voy a seguir comprándoles Pero si quieren en alguna ocasión que colaboremos Pues yo, encantada Pero no soy de colaborar con otras editoriales Que a lo mejor ahora sí que podría pedirles novelas ¿Por qué? Porque estoy saturada Ahora mismo estoy saturada Estoy a tope con los Red Reads y la segunda mano Y voy a tener que hacer limpieza Entonces, no pienso en estos booktubers Que a lo mejor piden una novela en concreto Y esa editorial les acaba enviando, enviando, enviando Cada mes Y uff, me agobio solo de pensarlo Así que, sí, colaborar puntualmente Sí que ahora lo hago Antes no lo hacía Pero porque me daba palo pedir nada a nadie O sea, siempre me sabe mal pedir cosas Simplemente Pero bueno, ese es el punto Que creo que colaborar para visibilizar Pequeñas editoriales Editoriales independientes Creo que es un punto Colaborar para grandes editoriales Al final creo que con mostrar sus libros No hace falta ni hacer reseñas ni demás Porque a ellas ya les vale Al final hay publicaciones Que acaban saturando De lo visibilizadas que son Entonces no creo que las editoriales grandes Necesiten más aparte de eso No sé si me he explicado Me he explicado bien o no No lo sé Dos ¿Bugholes sí o no? Pues a mí sí Me gustan Me gustan hacerlos Me gustan verlos Porque a ver No nos engañemos Somos lectores Pero también somos coleccionistas de libros Y es así Y es así Me gustaría tener una selección más pequeñita Sí Lo iré haciendo Sí Pero bueno Mientras existan re-reads Ahora estoy Me he renovado el carnet De la biblioteca Y estoy cogiendo algunos por e-biblio Que eso me parece maravilloso Pero es que mientras existan re-reads Para mí mover novelas de segunda mano Mover libros de segunda mano Me flipa Me encanta Creo que deberíamos hacerlo más Y... No sé Me gusta Me gusta ver sobre todo esto Sobre todo Vídeos de encontrar joyitas y tal Me hace feliz Sí, no Es que no lo voy a negar Creo que además Es muy complicado Llegar a hacer 4 o 5 vídeos Al mes Con contenido original A lo mejor hay gente que sí que puede Pero yo Siento que al final No sé Hay muchos canales aquí Que Pues lo hacen por amor al arte Tienen su vida Su trabajo Y es muy complicado Estar al 100% Con esto Y estar pensando en ideas Continuamente Entonces entiendo que Si quieres seguir grabando Y no se te ocurre nada Pues siempre tenemos Los vídeos que siempre funcionan Que son los bookalls Los grab-ups El TBR Un booktag Entonces pues bueno Piensas y dices Ya tengo el mes planeado Es que es muy complicado Es muy complicado Hacer 4 o 5 vídeos Mensuales Que Digo mínimos Porque hay muchos canales Que hacen 2 vídeos semanales Que tenga contenido original Porque al final Por mucho que Bueno Me estoy yendo de pregunta El caso es que Bookalls Sí Ya está 3 Reseñas en profundidad O solo grab-ups Pues me gustan Los dos formatos Me gustan mucho Las reseñas Sobre todo De novelas Que ya he leído Es verdad Que las novelas Que no he leído No suelo ir a la reseña A no ser que sepa Que es de alguien Que no va a hacer mucho spoiler O hace una parte de opinión Pero bueno Eso es casi como Ver los grab-ups A mí los grab-ups Me gusta Cuando Pues la persona Me da su opinión Y no hace falta Que me cuente Ni la sinopsis Porque yo lo hago Yo no cuento La sinopsis De los libros Que leo Yo simplemente cuento Las sensaciones Que me han aportado A mí Y ya está Y eso me gusta mucho Pero entiendo Que es verdad Que las reseñas Primero no funcionan Por lo general Yo creo que Porque son Vídeos Que se tarda mucho De hacer Que suelen ser Más largos De lo normal Y Y que mucha gente Si no ha leído la novela Pues no le apetece Verlo Pero A mí me gustan mucho Hay Reseñas Que son maravillosas Con las que he aprendido Un montón Y No sé Me gustan Me gustan La verdad Cuando estuve Estos seis meses Que he estado Más en Patreon Solía hacer Reseña mensual Más o menos De una novela En concreto Me lo pasaba Genial La verdad Es que a mí Hacer las reseñas Preparar las reseñas Me gusta muchísimo Si Os gustan Si os gustaban Mis reseñas Decídmelo Porque las vuelvo A traer No hay ningún problema Tengo un montón Además Tengo unas cuantas Grabadas ya Del Patreon Tengo unas cuantas Que me gustaría Hablar Y creo que Podría hacerlas Así que Si os gustan Las reseñas Pues eso Decídmelo Cuatro Que este va un poco Con lo que estaba comentando Con lo de los book hauls Contenido original O seguir la línea Bueno Eso Que al final Es muy complicado Tener un contenido 100% original O sea Las ideas Se mezclan Es verdad Que a veces Pasa que Has visto Un vídeo Hace seis meses Sobre un tema Y de repente Un día Dices Ah podría hablar de esto Y en realidad No es una idea tuya Que haya surgido De tu mente Sino que es Un recuerdo ahí Del subconsciente Que tenías Es lógico Yo además De creadora de contenido Soy consumidora De booktube Entonces Es normal que eso Se nos acabe mezclando Pero Hay dos cosas Muy importantes Que yo intento hacer Una es que Si me doy cuenta Que he hecho un vídeo Parecido a Otro canal Nombrarlo de alguna manera Decir pues Mira Tal persona De tal canal Hablo sobre esto Parecido En tal vídeo Os lo enlazo Tal Hacer un poco De eso De ser un poco Compañeros ¿No? Que a veces Pues somos muchos canales Y a lo mejor Es que esa persona No se ha dado cuenta A lo mejor Yo hago un vídeo tal Otra persona Ya lo ha hecho Y yo ni siquiera Lo he visto No me ha dado cuenta Entonces A mí me Me parece maravilloso Que esa persona Si ve el vídeo Oye que yo hablé Hice un vídeo También así Ah genial Pues lo comparto Y te Te comparto tu vídeo Yo no tengo Yo no tengo ningún problema Y es más Agradezco Que pasen estas cosas Porque A veces Pensamos mal De los demás Y a lo mejor Es que simplemente No lo han visto No se han dado cuenta ¿Por qué? Lo digo esto Porque yo soy la primera Que he pensado mal Muchas veces Y estoy intentando evitarlo Pero luego están Las personas Que Se lo dices Por ejemplo He tenido varios problemas Con los book hauls Últimamente Sé que Hay veces Que se mezclan Los book hauls Incluso hay book hauls De canales De habla inglesa Que Pues no se sabe Muy bien El origen Pero bueno Puedes sí intentar Ir Averiguar Y remontar Hasta que tengas Más Accesible ¿No? O que creas Que esta persona Lo hizo Lo tradujo Tal cual ¿No? O un book Que veas Y por lo que sea Se ha hecho Hace 10 años Y ya No te sale el canal Y no sabes Quien lo ha hecho Bueno Pues lo explicas Y ya está Pero cuando Haces un book tag Que es súper fácil De rastrear Por lo que sea No No has puesto El enlace De quien es Y la persona Creadora de ese tag Te dice Oye por favor ¿Podrías Enlazar mi tag? Es muy sencillo Simplemente Enlázalo Y ya está No pasa nada Nos ha pasado A todos Nos ha pasado A todos Eso Pero cuando Pasa esto Y la persona Que ha hecho algo mal Se pone a la defensiva Y te hace Te da la vuelta A la tortilla Para que tú Quedes mal Pues sinceramente Me parece De tener empatía Cero Es que lo siento Mucho Hace mucho De esto Y me tendría Que haber olvidado Ya Pero hay cosas Que sientan Muy mal Entonces Bueno Simplemente Eso Que yo entiendo O sea Después de esta Última experiencia Entiendo Que no todas Las personas Somos iguales Y que Pues hay personas Esto Gracias Niki fue ella La que me Lo dijo Y me hizo ver esto Que Hay personas Que les importa Una mierda Tus sentimientos Y tienen empatía Cero Entonces No pueden entender A lo mejor A esas personas Les da igual No les molesta Que hagan tags suyos Y que no les nombren Pero si Una persona viene Y te dice Que tal cual Le molesta Y Para que esa persona Este bien Lo que tienes que hacer Es algo Ínfimo Que no te va a causar Ningún problema A ti Hazlo Y haz feliz A esa persona Y ya está ¿No? Seamos un poco Más empáticos Hacia los demás Que algo No nos moleste A nosotros No significa Que no vaya a molestar A otra persona Y si Encima Esa persona Te lo intenta decir De la forma Más educada Y lo único Que encuentra De tu parte Es Pues contestaciones Bordes Y cortantes Y bloqueos Pues Jugar Pero bueno Uy Se me ha quedado Muy largo esto El caso es que Creo que es Muy complicado Hacer contenido original Que somos Muchos canales Y muy variados Y aunque a lo mejor Hagamos vídeos Parecidos Cada canal Tiene su esencia Y cada canal Es original en sí Porque Todos somos personas Diferentes Entonces Al final Eso es lo bonito Y a lo mejor Ver un mismo tema De diferentes Formas De vista Cinco Diversificar O solo Hablar de libros Pues yo ahora mismo Solo estoy hablando De libros Porque durante Muchos años Pues llevo Seis años En el canal Pues cinco años He hecho Un canal Bastante variado De hecho Hasta hace poco Ni siquiera Me incluían Dentro de Los canales De booktube Muchas veces Porque Hablaba mucho De cine Hablaba de series Hablaba de fotografía Entonces fue Creo que Durante el 2020 Durante la pandemia Más o menos Que Un poco después Que decidí Enfocar El canal Solo A Libros Y me está yendo mejor Estoy más contenta ¿Por qué? Porque Realmente No es porque Haya dejado de lado Lo otro Simplemente porque Con el tema de cine Ya hablo cuando quiero En el podcast De cine actual Ya tengo como Un lugar En el que hablar De cine Y expresar Mis opiniones Tengo instagram Que también De vez en cuando Voy hablando Sobre cine Sobre series Y eso ya para mí Pues me Pues me aporta Pues Esa necesidad Que tengo De De hablar Y Sobre cine Y Contar mi opinión Sobre las películas Que veo ¿No? Y luego está el tema De la fotografía Que es verdad Que eran los vídeos Que más trabajo Me llevaban Pero que Menos se veía O sea Tenía visibilidad Cero Porque Pues se sale un poco De todo esto Entonces yo entiendo que Los canales variados Son muy complicados Tanto Para que los demás Te vean a ti Creo que puedes hacer Un canal variado Cuando ya tienes un nombre ¿No? Y las personas te siguen Por ti Por quien eres Entonces si puedes hacer Un canal variado Pero si no Es muy complicado Es mejor Seleccionar Y ahora ya Las preguntas Que añadió Neus 6 Entrar al trapo O eludir problemas Yo entré al trapo Una vez Con un vídeo Que no Os digo la verdad No he borrado Porque me da pena Porque sale Nelly Y eso Fue nuestro primer vídeo Juntas Y me da mucha pena Quitarlo ¿No? Dejarlo en oculto Pero muchas veces Me dan ganas No porque me sigan Llegando mensajes Porque no La verdad es que No Supongo que Si que he visto Que ha subido Las visualizaciones Pero Dedos negativos Y tal Pero no ha habido Ningún comentario más Y yo creo que ya El tema Se ha olvidado Yo creo Pero Lo que más Rabia me dio De todo esto Es Pues ver los comentarios De la gente Que decía Que hicimos ese vídeo Para subir seguidores Cuando la gente Que nos conocéis Tanto a Nelly Como a mí Sabéis De nuestra ansiedad Y que sinceramente Estamos mucho más cómodas En pequeña comunidad Que en grandes masas Entonces No hicimos el vídeo Para eso Simplemente hicimos El vídeo Para expresar Nuestra opinión Como Tenemos derecho De hacerlo Como todas las personas Que estamos aquí No somos menos que nadie Todos estamos En el mismo nivel Y todos Podemos dar Nuestra opinión Creo que Se malinterpretaron Muchas cosas En ese momento Y Creo que por eso Prefiero no entrar En el trapo De esa manera Ahora mismo Me causa Mucha ansiedad Y Estoy en un momento De mi vida En el que Estoy Intentando Mejorar Mi salud mental Entonces No me vale la pena A veces Cuando estoy cabreada Dentro de Twitter Porque Twitter Es el lugar De cabrearse O en Instagram A veces Tal Pero Pero en general Creo que no voy a volver A hacer Un vídeo Como ese Porque Me aportó Mucho Más mal Que bien Y porque Porque eso Porque creo que a veces Se malinterpretan Las palabras Entonces Bueno Yo si doy mi opinión Creo que soy una persona Que digo lo que pienso Pero pues bueno Pues prefiero hacerlo En petit comité Con mis amigos Y amigas Y ya está 7 Hablar claro O con evasivas Otra cosa importante Yo He hablado con evasivas Creo que todos Lo hemos hecho Creo que Es algo que no me gusta Admito Lo he hecho Pero no me gusta No me gusta Porque cuando me di cuenta De que Alguien lo hacía Y me molestaba Pensé Me molesta que lo haga Y yo lo he hecho a veces Entonces No tiene mucho sentido Estoy intentando evitar hacerlo Es verdad que Si a lo mejor Habéis visto Alguna vez Sobre el tema Por ejemplo Del book tag Que Que escribí En twitter Y demás Yo escribo Siempre cuando Si tengo Un problema Con una persona Ya me he enfrentado A esa persona Ya he hablado Con esa persona Y si la cosa Por lo que sea No ha salido bien Y todavía siento Esa frustración Pues entonces Si que lo explico Pero Siempre Intento Hablar con la persona Que tengo el problema Cuando es Algo en particular Cuando es algo General De opinión general Pues Lo digo Directamente Es que no entiendo Las evasivas Cuando es algo Una opinión General Es decir Si hay un pensamiento En concreto Con el que yo no estoy De acuerdo Pues lo digo Pero es que No me estoy metiendo Con la persona Me estoy metiendo O sea No me estoy metiendo Con una persona En concreto Simplemente Estoy dando Mi opinión Que es diferente A ese pensamiento Concreto O sea Pensamiento No persona Y eso no se entiende Pero bueno Me estoy quedando Sin voz En este tag Y por último La pregunta 8 Es ser neusiano O no serlo Entonces Neus decía Que la gente Comentase En sus comentarios Yo soy neusiana Porque si no No estaría haciendo Este book tag Lógicamente Pero claro Yo pienso Yo no tengo Nombre Para la gente Que me veis No me sale Que de su nombre Yo os pongo Pero es que Nunca me ha salido Hacer esto De los nombres Entonces yo os pregunto No sé Qué preguntaros Aquí ¿Sois de Ivy Clementine O no lo sois? Yo sé que hay mucha gente Que no porque viene Y se lo pone negativo Y se va Gracias Por la interacción Pero Bueno Supongo que Si estáis aquí Que me comentáis Es porque Os caigo bien Digo yo Bueno Hasta aquí El book tag Me ha gustado mucho Hacerlo Porque de vez en cuando Este tipo de charlas Así Me gustan Y Dominaría Es que claro Ya llegamos a una época Que a lo mejor Estamos saturados De De nominaciones Y de Vídeos Así que Nomino A quien quiera hacerlo Si Me ponéis Si sois rápidos Y me ponéis En los comentarios Que queréis hacer el tag Ya sea aquí Ya sea en vuestra cuenta De Instagram Ya sea por Twitter Donde queráis Porque Los tags Estos No solo Hace falta Que los hagamos Los creadores De De YouTube Los que tenemos aquí Canal de Booktube O sea Quien quiera hacerlo Me lo decís Y Por Twitter Instagram Os etiqueto Pero si sois rápidos Si no Luego se me olvida Bueno Pues nada Un besito Espero que tengáis Una bonita semana Adiós T